Voy a comenzar a filmar, eso es, y de acá nomás voy a hacer un acercamiento, mira, presionas acá, este botón es para acercar, este es para alejar, puedes poner en medio también, voy a acelerar porque quiero este, eso lo he pintado yo una vez, tengo unos estos, esta parte, este barro, quiero, pero hay pocos niños, no, no, para acá hay más personas, que se den cuenta las estantes hermanas, todavía va a segundos, para allá, para ahí más personas, no, no, ah ya para acá ya está más, ahí, y también la vegetación arriba, vamos a empezar acá, vamos a empezar aiarlo, Gracias.